Ponemos todas nuestras fichas en este plenario para las sucesivas luchas que nos esperan porque necesitamos también capacitarnos para poder salir a pelear esta situación que nos agobia, que es la inflación, y pidiendo en esta nota paritaria salarial, por lo menos para salvar esta situación económica que estamos en la provincia de Jujuy y en el país. Lo que ya hemos dejado establecido, más allá de lo que el plenario va a fundamentar y pedir, de hecho es que ha terminado el 2018 con más de un 20% de merma salarial respecto de la inflación, con lo cual creo que básicamente ya se ha pedido, ya se han expedido y nos hemos manifestado por escrito, es necesario nivelar la inflación de 2018. Esto implica piramidar sumas fijas otorgadas en octubre y recomponer los porcentuales para que la inflación de 2018 pueda ser equiparada por los salarios. Eso es de mínima requerimiento. Aquí queremos una negociación técnica, clara, honesta y sostenida por parte del gobierno de la provincia con los gremios, con la intermediación del Ministerio de Trabajo. ¿El plenario se va a desarrollar el martes a qué hora y dónde? A partir de horas 10 y hasta las horas 17, sesión corrida en el segundo piso del Colegio de Ingenieros de Jujuy, sitio en Belgrano 969.